Poeta solar, guíame pa' ver en sus ojos los colores santos de sus melodías Guerrero interior, encontrame soñando con ella Con fractales y miles de estrellas, por telepatía Y puedo volverme en nube, lloverme sobre tu ventana Y empaparte con mi mano duro Y puedo volverme viento, mover hojas con tu cintura Mientras vuelo, vuelo a cambiar tu mundo Música Música Puedo volverme pasos, llegar hasta el fondo del río Música Y en tu espalda, tatuajes de mis delirios Música Puedo volverme tiempo, robarte tus hojas de otoño Música Corazones, no respetan territorios Música 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 Quiero un corazón sin oscuridad y mil años luz para imaginar Cambiaría el sol por tus ojos Cambiaría el sol por tus ojos y por tu boca la luna Dame lo que soy, dime lo que fui Toma mi canción, canta para mí que esta noche fría te tengo lejos Y otra vez texto Y otra vez textaño Música Y otra vez textaño Música Nubes sobre vos Música Y el cielo vacío Nubes sobre mí, nubes sobre vos El cielo vacío